El mundo se escucha una silencio, no se percibe que algo va a pasar Dentro de los cuchines se esconde un ceboll dentro que derramaba sobre la ciudad Hace la isla de esa espalda, a ver que estas cosas No se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta Estas las poderitos, quizás de indifible, y el avión siendo abajo del portal Calea la alegría, apenas vuelve a reír, no se conforma por la lucha Y nada, no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta Y nada, no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta Y nada, no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta A ver que lo quiero, por el mundo se sienta Y cuando está caliente, guarde la luz a la mano Porque quiere morir, pero no sabe como, no quiere ser feliz Si quiere descansar, mirar, por de lejana altura Y el amor es tu otra Hay un recargo de la diapositiva Y el amor es tu otra Hay un recargo de lauda Y el amor es tu otra 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 Hay un recargo de la знает ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!